Bien queridos amigos, no se olvide que si usted quiere evitar la artrosis, Perulab lo ayuda a eso. Le da un medicamento fabuloso como es el Colag HP, es lo mejor que hay en este país para prevenir la artrosis. Y usted puede llamar directamente al 622-3211, 622-3211 Perulab. Vamos a conversar ahora con nuestra invitada que es la licenciada Julia Saldarriaga, ella es nutricionista y a veces nos toca tener un pacientito, un familiar en casa con esta terrible enfermedad que es el cáncer. Muchas veces ya el hospital le da de alta al paciente, llévate tu paciente porque ya no se puede hacer nada. Y entonces muchas veces no le dicen qué cosa puede comer. Entonces para todas aquellas personas, pero también para usted, para su cultura general que usted aprenda cada día más medicina, vamos a hablar con Julia y nos va a hablar sobre el tema de alimentación en pacientes con cáncer. Julia, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buen día. Sí, el día de hoy vamos a hablar de un poquito de la alimentación en el paciente con cáncer. Primero hay que tener en cuenta que realmente la alimentación va a ser según el tipo de cáncer que presente la persona. Ya que si está ubicado en la zona digestiva, la alimentación es mucho más cuidadosa, restrictiva que si estuviera ubicado en otra zona, sea en el seno o quizás sea un cáncer de piel que puede ser algo más leve. Entonces según eso es que vamos a empezar primero a dar las recomendaciones necesarias. Lo importante realmente es tratar de mantener o evitar la desnutrición del paciente. Cuando nosotros nos encontramos con cualquier tipo de enfermedad, las defensas tienden a bajarse. Sobre todo si se trata de un cáncer, el sistema inmunológico está dañado y tenemos que proporcionar alimentos que nos puedan ayudar a recuperar o fortalecer este sistema inmune que ha sido debilitado por la enfermedad. Entonces tratar de dar una alimentación rica en proteínas, lo que es el pollo, el pescado, el cuy, que es muy conocido, muy mencionado durante esta enfermedad, realmente nos va a proporcionar lo que es la proteína necesaria y muy baja grasa. Entonces se recomienda que se incluya en la dieta. Disminuir lo que son los alimentos procesados definitivamente de la dieta. También controlar el consumo de azúcar en la dieta o lo que son las frituras también. Otra cosa también importante es las verduras y las frutas, según el tipo, como mencioné antes, del cáncer que se puede estar presentando. Y la fuente de energía que nos va a dar lo que son el arroz, la papa, el camote y todo. Sí, cuando hay un cáncer, en pocas palabras, hay una gran destrucción porque el agente cancerígeno es una célula que se reproduce, se reproduce, se reproduce y para reproducirse, va afectando todo el tejido que está alrededor y va avanzando, avanzando, avanzando. Entonces hay una gran destrucción de la estructura de los tejidos. Y para eso, para que el cuerpo pueda reconstruir esa parte afectada o defenderse, necesita, entre muchas cosas, necesita, por ejemplo, muchas proteínas. ¿Ok? Julia nos está diciendo que nuestro cuy peruano tiene cualquier cantidad de proteínas. Entonces, obviamente las proteínas son buenas, la carne de res, ¿cómo no va a ser buena? Claro que es buena, pero tiene el problema de que genera un mayor problema en su digestión, por ejemplo. En cambio, la carne del cuy viene sin grasa y es proteína pura con alto valor proteico y nadie se llena con el cuy, es un poderoso alimento, la clara de huevo también, ¿no? Necesitamos proteína. Otra cosa que necesitamos, como dice Julia, es también estar bien, bien hidratados, porque obviamente eso nos va a permitir eliminar todos estos productos nocivos que se generan en el cuerpo cuando tenemos un cáncer. ¿Qué más, Julia? Bueno, también hay que considerar el tratamiento, ¿no? Muchas veces las personas están en casa, pero están siguiendo un tratamiento que puede ser de radioterapia o de quimioterapia. Esto también trae ciertas consecuencias y es muy importante porque también la dieta variaría según estas consideraciones, ¿no? Porque a veces se pueden presentar lo que son las diarreas, náuseas o vómitos propios del tratamiento, entonces la dieta se va a ir a la par de que se va avanzando con el tratamiento se va modificando. Quizás la cantidad o la frecuencia de los alimentos disminuye para disminuir también esa sensación nauseosa o de vómitos o también si se presenta diarreas quizás quitamos por un tiempo ciertas verduras o ciertas frutas que puedan tener o ocasionarnos mayor volumen en las heces, ¿no? Otra cosa que también es muy importante en este proceso o en esta enfermedad es la manipulación y el preparado de los alimentos, ya que como las defensas están bajas tenemos que cuidar muchísimo más todo lo que va a llegar al cuerpo de nuestros pacientes, ¿no? Porque si el alimento no ha sido lavado adecuadamente o todavía tiene por ejemplo la fruta, un pesticida o algo, podría perjudicar mucho más la salud del paciente. Entonces el cuidado necesario en esos casos. Ok, las frutas, los zapallos, las zanahorias tienen una gran cantidad, todo lo que tiene bastante color, color, color vivo, tiene muchas vitaminas y el cáncer es una enfermedad de desgaste y las vitaminas son catalizadores, son enzimas, son sustancias que ayudan a mejorar el proceso de nutrición de los pacientes, así que también las frutas son importantes y como dice Yulia, necesitamos energía. La energía básicamente sale de los carbohidratos y sale también de las grasas, pero en esto no hay que tener excesos, ¿ok? Los pacientes que están, por ejemplo, sometidos a un problema de quimioterapia, la quimioterapia son sustancias muy potentes, muy potentes que prácticamente lo dejan al paciente hecho trapo al pobre paciente. Allí la hidratación es muy importante, tienes que tomar agua, tienes que tomar agua, tienes que tomar agua para que tu cuerpo pueda eliminar los radicales que hay, todos los metabolitos de esta poderosísima sustancia farmacéutica y tienes que decirle a tu paciente que tome mucha agua. ¿Qué más Yulia? Sí, la hidratación es sumamente importante, como lo menciona el doctor, los recomendados son dos litros para poder ayudar al cuerpo a eliminar todas las toxinas adicionales de los medicamentos, ya que son unos medicamentos muy fuertes. Sé que existen muchos mitos y muchas creencias en qué deberían consumir para poder aliviar o disminuir la enfermedad, realmente no se dejen llevar, lo ideal es consultarlo con su médico de cabecera, con su nutricionista, porque a veces por la idea de poder ayudarnos o ayudar a un familiar, realmente podemos empeorar el tratamiento o también podemos hacer que exista algún tipo de interacción entre el fármaco que se está consumiendo por haber añadido alguna fruta, algún alimento o alguna hierbita que en teoría podría ayudar, ¿no? Entonces siempre es mejor consultarlo según cómo esté llevando el tratamiento y ya se tendría en cuenta si es que podemos incluirla o no todavía la hierba o el alimento que el paciente desee, ¿no? A ver, Julia, para que la gente pueda anotar papel y lápiz todo el Perú, va a hablar Julia, papel y lápiz, mensaje a la nación de Julia, dale con calma, habla despacito y dale algunos consejos alimenticios que tú creas que sean buenos, bonitos y baratos y estén al alcance de la población, ¿qué alimentos le recomiendas para un paciente que esté con cáncer? Y tú le da, dale una lista solamente de 10 alimentos que tú consideres que son los más importantes. A ver, escuchamos, Julia. Empezó. Ya, perfecto. Bueno, el cuy como mencioné previamente, también lo que es el pollo, el pescado definitivamente porque son los que nos van a dar proteína, el huevo. Si es una persona que tiene, bueno, alguna enfermedad adicional como el colesterol elevado, estaríamos consumiendo dos o tres huevos al día. Luego también podemos incluir lo que son las verduras, el zapallo, el espagno, cuanto más color tengamos en lo que son las ensaladas o en un guiso, mayor beneficios obtendremos. Frutas también podemos incluirlas. Tenemos la granada, que es una fruta que también tiene lo que es el antioxidante. Tenemos lo que es una papaya que nos puede dar frescura al estómago. Entonces, la diversidad es también donde nos tenemos ahí mayor beneficios. El agua. El agua es muy importante. Entonces, tratar de consumir, como lo vuelvo a repetir, dos litros de agua al día. Si es que uno no tiene la costumbre o no le gusta consumir mucha agua, podemos ayudarnos con quizás un refresco natural o con una infusión también, para que de esta forma, si tuviéramos la sensación de pesadez después de las comidas, nos pueda ayudar un poco a dar mayor calma. Que podría ser una manzanilla o quizás una infusión de muña que es digestiva. Ok. Y si alguna persona tiene un pacientito en su casa y requiere un consejo, ¿te puede llamar y tú ir a buscarlos? Sí, por supuesto. De igual forma, ahí me encuentran en la clínica Oncosalud y también pueden encontrarme por mis redes sociales, que estoy como nutricionista Juliana Saldarriaga o por el Instagram como Yulia Saldarriaga Nutricionista. Ok. Gracias, Yulia, por tu presencia. No se olviden, queridos amigos, que si quieren ubicarme, y ustedes viven por el lado de Miraflores, por el lado de Surco, por el lado...